hola muy buenas fricoides primero quiero dar la bienvenida a los nuevos patroides dark side blue caótico malvado y barionix 254 y muchas gracias por vuestro apoyo ya sabéis que ayudáis mayores a mí personalmente un montón sobre todo me motiváis a continuar en este proyecto vale y para los que les interese pues tenéis la página web de patreon ahí os dejo el enlace de la descripción vale tendréis acceso a comunicados exclusivos encuestas así como acceso al grupo privado de telegram donde estamos ahora mismo todos nosotros ahí comentando a diario muchas cosas frikis así tenemos una buena comunidad estamos formando estamos formando una buena comunidad así friki muy muy guay yo creo yo me lo paso de madre con vosotros bueno muchísimas gracias por vuestro apoyo de verdad este vídeo está hecho porque el otro día en el vídeo de harley queen os dije que si llegamos a que si superamos los 61 likes y hacía un vídeo comentando los próximos estrenos del dc u vale las películas de dc de warnetal entonces leí un comentario por ahí de ahora mismo no me acuerdo perdóname no sé qué usuario me puso 62 me puso en el comentario y yo dije vale o sea lo capté lo capté en el momento bueno me hizo gracia me hizo gracia ese comentario el asunto es que me he preparado un croquis vale como de estos así guays como hice la otra vez hace no sé cuánto lo hizo hace ya un año a lo mejor más o menos bueno eso fuera no hace hace hostia sí sí bueno a lo mejor un año que prácticamente es verdad esto es antes de esa zam creo que lo hice por eso digo bueno hace ya hace ya bastante tiempo que lo hice y ahora me ha preparado este nuevo vale que lo tengo aquí pues este es el nuevo luego croquis que preparado vale que tiene ya veis que he incluido unas cuantas más películas que son rumores y de la zona de abajo vale la última fila aquí he incluido unas cuantas más y también como en las producciones no oficiales digámoslo así porque no tienen fecha de lanzamiento o sea sí que sí que son oficiales pero no tienen fecha de lanzamiento perdón y son oficiales porque porque tienen directores tienen guionistas o actores que están hablando sobre esa película cosas así vale productores entonces vamos a vamos a voy a comentar la pala voy a comentar las todas el asunto la primera fila o como veis pues ya llevan ocho películas contando aves de presa que todavía aquí en españa se estrena este viernes vale pero ya la he puesto arriba como como si estuviera estrenada aves de presa al final y la segunda fila pues tenemos las producciones oficiales con fecha de lanzamiento estas películas tienen fecha de estreno entonces más oficiales que eso no puede ser aunque aunque no tengan director o lo que sea no pero bueno sí sí que tienen todas lo que estoy pensando bueno la de black adam no estoy seguro si tienen director ahora ahora vamos a repasar me he preparado aquí un pequeño guión entonces bueno wonder woman 1984 que se estrena en junio con patty jenkins y tal esa película ya está en postproducción o sea esa película ya lo sabéis que hay trailers y todo escuadrón suicida que pasa porque esta película se estrena en agosto del año que viene de 2021 está dirigida por james gang de guardianes de la galaxia que es lo que más le pegaba a él era esto era escuadrón suicida cuando hizo se hizo la primera de escuadrón suicida estaba claro que se intentó copiar el estilo de guardianes de la galaxia y no les quedó muy bien metieron ahí canciones soundtracks metieron ahí un poco forzados yo pienso que adaptaron la película de david ayer la destrozaron contrataron a unos tíos que para hacer el montaje creo si no me equivoco contrataron unos tíos que hacían canciones de estas de la ntv y tal como videoclips de la ntv o algo de eso no es que no sé si hicieron ellos el trailer solamente no estoy seguro o si ya se metieron en el montaje de la película pero de todas formas el montaje de vida ayer se lo destrozaron totalmente totalmente de vida ayer habría hecho una película mucho más seria que lo que salió en fin el yo que tenía más escenas eliminadas por ahí que habría sido probablemente el villano de final de la película bueno total que ahora llega james gunn y coge el relevo y tiene muy buena pinta con el reparto de la se supone que va a salir marco robin esta película también harley queen vale entonces bueno vamos a tener harley queen hasta en la sopa no estamos a tener hasta en la sopa porque probablemente si aves de presa funciona en taquilla y yo espero que sí yo pienso que sí que va a funcionar en taquilla probablemente tengamos secuela ya sea llamada virs of prey 2 o gotham city sirens o porque esto la apuesta aquí en la fila de abajo vale la secuela de aves de presa vale he puesto el póster de aves de presa y he puesto un 2 porque no se sabe por qué son todos esos son rumores que antes de oficializarse aves de presa pues estaba gotham city sirens estaba una película de harley queen con el joker entonces todas esas cosas yo pienso que esas películas yo creo que se han descartado o se han dejado más de lado se han dejado en stand by para ver lo que pasa lo que pasa con aves de presa y ya ver cómo tiran por dónde tiran vale porque a lo mejor ya te digo la siguiente película que hacen en vez de ser a ver de presa 2 hacen un gotham city sirens con harley queen como eje central de estas películas porque estas películas realmente sirven para presentar personajes en aves de presa se van a presentar al canario negro personajes que están relacionados con el mundillo del dcu con batman con arrow y por eso se está rumoreando lo de arrow que le ha puesto ahí la película un póster de la serie de arro pero bueno que creo que es de la serie si no me equivoco yo creo que sí y se rumorea que están preparando una película de arro esto es un rumor esto es un rumor por eso como tiene ni director ni guionista ni nada por la pongo ahí la pongo en la fila de abajo vale son rumores bueno respecto a wonder woman la secuela vale ya que hemos comentado la primera pues secuela de wonder woman pues seguramente sí que va a haber una tercera película porque ya la propia directora pati jenkins en declaraciones de por ahí ha estado diciendo como que como que tiene algo en mente luego tiene pensado ya que va a hacer en la tercera película y luego hablaba como que ya están en preproducción suya personal sale aunque no es oficial pero ella ya lo está preparando a la propia pati jenkins vaya tiene que ir muy mal en taquilla yo pienso que no yo pienso que va a funcionar muy bien wonder woman 2 1986 estar en 1986 1884 84 está va a funcionar yo pienso que va a funcionar muy muy bien bueno y escuadrón suicida que se titula de escuadrón suicida o sea el escuadrón suicida o sea de suicide squad pues esa la tenemos para el año que viene también en junio tenemos de batman que la he puesto ahí con un interrogante porque porque realmente aunque han hecho el recast no sabemos de manera oficial si forma parte del deseo no vale a pesar de que hayan hecho recast puede ser que se tiren a la piscina y digan esto forma parte del deseo y lo empiecen a unir a los actores a personajes y tal no sé cuánto y hagan borrón y contone como si no hubiese pasado nada tal nuevo casting y ya está y los y lo unan todo el reparto que salga en batman lo unan con el deseo además hay declaraciones de que del james gang de escuadrón suicida como que dijo que más rips el director de batman estaba al tanto vale de estaba informado de los personajes que van a utilizar o sea es como que va a haber un pequeño respeto entre tú utilizas estos personajes y yo utilizo estos otros por si acaso yo lo que entiendo joder si si el si un si james gang dice que el otro está informado quiere decir que lo están dejando por si acaso pudiera unirse de alguna manera en un futuro es que no hay otra no hay otro motivo no encuentro y otro otra explicación vale incluso el joker de ya del leto se ha quedado ahí en el limbo nadie sabe lo que va a pasar con él vale el rumor ese de que de una película suya es ni siquiera lo incluido aquí abajo porque yo creo que ese rumor del día del leto yo creo que esos rumores venían cuando se estaban preparando la película de joaquín fénix vale cuando habría tendrían un borrador del guión de joaquín fénix y entonces empezaba a rumorearse si iba a hacerse esa película con ya del leto o no o a lo mejor se tuvo en mente hacerla con ya del leto y al final decidieron no esto vamos a hacerlo por separado y ya está vale porque pensaban que ya del leto no funcionaría o lo que fuera vale bueno al fin y al cabo pues eso la película de batman no se sabe vale y en principio aunque parezca aunque os parezca mentira un poco aunque os parezca de risa lo que voy a decir el director más rips en el año 2018 creo que es puso un tweet en su cuenta oficial de twitter que está todavía el tweet yo lo miré hace poco existe ese tweet donde él dice que su película de batman que forma parte del deseo eso es lo dijo vale otra cosa lo que pasa es que en aquel entonces la película ibas a estar interpretada batman por ben affleck entonces es posible que con la salida de ben affleck hayan acabado sacando esta película del deseo o metido a saber lo que habrán hecho yo pienso que están esperando a ver la recepción de la película para decidir si meterla dentro del desayuno yo pienso que están esperando un poco a eso no a ver cómo pueden atar los hilos y tal y veremos porque con guionistas competentes con gente que tiene talento como james gunn o matt reeves también son son personas talentosas en la manera de escribir y todo esto estas personas son capaces de unir de unir las tramas y de acabar metiendo esto bien vale en el deseo entonces por eso le he puesto el interrogante porque no saber está ahí ahí no hay hay cosas que dicen que sí otras que dicen que no entonces bueno lo puesto el interrogante y ahí lo tenéis luego black adam black adam se estrena a finales de del 2021 en diciembre y bueno tiene el director yaome colés serra si no me equivoco y doy johnson que está promocionando esa película a más no poder hay un montón de rumores de que puede salir el hot man en no sé cuántos hay un montón de personajes así antiguos que pueden llegar a meter aquí porque se supone que está ambientada la película de black adam en la época egipcia vale en el antiguo egipto entonces ya sabéis que en shazam se comentaba el personaje de black adam en la película de shazam se comenta la existencia de este personaje como que se corrompió que al principio no sé cómo que sería bueno o algo así y acaba corrompiéndose algo de eso entonces vamos a ver un el black adam va a tener va a ser una especie de antihéroe esa sería la intención de crear con the rock una especie de antihéroe pero ese personaje acá tiene que acabar convirtiéndose en villano de alguna manera pero que su película probablemente sería algo así o sería algo yo entiendo que sería algo así como un antihéroe o algo así no y hay rumores de que puede salir el flash este del pasado y green lantern también de esa época entonces bueno son todos rumores no de que pueden hacer una puede salir una película y ojo con esa película o la siguiente película shazam 2 el director david sandberg con zagar y levy y tal se estrena tiene fecha para abril de 2022 estoy ya para 2022 madre mía que tres películas también está de flash para el julio de 2022 y aquaman 2 que bueno de flash está andy murchetti el director de ahí ya lo sabéis todo el gonerra miller que va a volver como flash eso ha sido lo mejor que podía pasar muchos muchos otros youtubers que han quedado súper retratadísimos cuando decían que flash ya no era ramíler bueno que ramíler ya no era flash y tal y yo siempre dije que hasta que no se dijese lo contrario que todo eran falacias todo eran mentiras y al final se han quedado súper retratadísimos súper retratadísimos esos youtubers en fin y no les verás por ahí pidiendo disculpas ni diciendo que me equivoqué ni nada eso eso ellos hacen los longuis ellos hacen los longuis aquí no pasa nada incluso escucha lo de henry cavill la gente y cavill cuando se confirme en manos de estilo con henry cavill ya veréis las risas que voy a echar bueno da igual vamos a pasar al siguiente aquaman 2 esta pues está confirmada fecha de lanzamiento en diciembre del 2022 también o sea ese año menudo tres películas de dc flash aquaman y shazam o sea ojo porque además en shazam 2 es posible que aparezca black adam es posible que estén preparando hay algo no para no sé cómo lo como lo harán bueno lo malo de aquaman 2 es que no tenemos director pero james gunn james one perdón el director la primera va a estar detrás ahí como productor y tango va a estar un poco supervisando todo ese proyecto yo no sé si es que la han retrasado 2022 para que lo pueda dirigir james one porque james es un tío que tienen para más y otros proyectos en marcha no es este año va a sacar una película luego el año que viene a mejor saca otra una de terror sale este año suya el año que viene a mejor tiene pensar sacar otra entonces claro por eso habrán dicho pues aquaman do la dejamos para 2022 y ya vemos si la puede dirigir james one o la dirige otra persona pero bueno el asunto es que van a repetir los actores que hay confirmados en principio son jason momoa berger y yahi abdul matín segundo que es el black manta vale que ya plan manta ya lo sabéis que la escena post créditos y tal salía salía él con el científico ese y tal que bueno plan manta puede tener ahí es un villano importante de aguaman entonces puede tener ahí algo bueno esas son las películas que tienen fecha de lanzamiento vale y ahora llegamos a las siguientes películas que tienen otras cosas como por ejemplo la fosa esto como está relacionado con aguaman y tal la fosa dijeron que iba a hacer una película de la fosa y el director james one estaba por ahí como productor y tal y eso vale pero también parece ser que tiene guionistas y guionistas un tal no a gran garner y hay dan fechero laran bueno nada pues pero es un segundo a ver bueno el asunto es que tiene guionistas la película está la de la fosa no entonces eso pues como tiene guionistas quiere decir que está en preproducción estas películas están en preproducción de manera oficial pues ya han dicho los guionistas otra cosa es que hay películas las cuales están aquí en este en esta fila que aunque tengan guionistas es posible porque esto puede ser que la cancelen esto pasa muy a menudo en hollywood no que te dicen si estamos haciendo el guion de esta peli de repente pasan seis meses y te dicen no al final le hemos descartado esa película por por equis motivos porque a lo mejor lo ven que es un proyecto demasiado ambicioso que era muy difícil o lo que fuera vale entonces bueno pues esta película tiene esos guionistas tiene son guionistas entonces veremos a ver lo que pasa lo que pasa con bad girl bad girl es un proyecto que en principio se lo iban a dar a josh wedon pero parece ser que josh wedon esto fue cuando la época de la liga de la justicia y tal que se ve que él estaba detrás del proyecto de barguel entonces le ofrecieron oye a encárgate tú de el corte de la liga de la justicia de hacer el montaje este o hacer regrabaciones y tal y después de aquello se ve que no sé lo que pasaría a lo mejor los de guarder dijeron bueno mejor déjatelo tal él pero se supone que el propio josh wedon fue quien declinó continuar con bad girl vale él rechazó ya él dijo como que no quería continuar con bad girl pero que ha pasado últimamente que se le han dado el guión a la christina hudson esta que es la guionista de bumblebee pero también ha hecho el guión de aves de presa vale entonces esta tía creo que está metida en muchos fregados la christina hudson esta se ve que le gusta mucho como escribe los guiones y tal y no sé si estaba también metían de flash a ver que lo revise un segundo a mí me suena que en de flash también estaba por ahí metida no estoy seguro vale no me hagáis mucho acaso con esto porque no no lo estoy viendo aquí que aparezca aquí en esto no sé en el guión en el guión de flash claro es que no creo que no hay no hay nadie confirmado para el guionista de flash o no si pone aquí pone pues christina hudson está escribiendo el screenplay vale ver si exactamente exactamente ella decía yo ya hacía yo que me que me sonaba vale para christina justo la parte está la tienen para de flash aves de presa y también para badger se ve que está muy contento con ella con su trabajo y tal y entonces han decidido pues portarle el guión de margen lo que no sé es en qué estará trabajando antes y estará trabajando ahora en badger o está trabajando para de flash porque bueno se supone que estará trabajando para de flash porque tiene fecha de lanzamiento ya no para para el año 2022 y tal creo que se estrenan dentro de dos años pero a lo mejor está trabajando ya es que no sabemos no se sabe cuándo uno tiene fecha de lanzamiento pero en principio lo único sabemos que tiene a christina hudson ya está vale siguiente película que hay aquí en el listado este green lantern corps que esto ya se sabe de hace mucho tiempo que estaba preparando los jeff jones desde junio del 2018 o sea ese proyecto yo lo he puesto en esta lista lo puesto ya al final porque a ver realmente llevan ya pues dos años y lo mismo ese proyecto se ha quedado ahí en el tintero ya que acaba no haciéndose o a lo mejor han cogido el guión que estaba preparando jeff jones y van a hacer la serie de televisiones a que se anunció para hb o max que si no me equivoco a lo mejor están adaptando ese guión para hacerlo en formato televisivo hacer no porque se supone que también que esto es algo que no está anunciado cien por cien no es algo que está todavía en misterio en el misterio es un misterio este tema de que pueden hacer series de televisión conectadas al dc y u no como a ron por ejemplo no forma parte del dc y u vale o todo el a roberso entonces este serie que dice en de green lantern que anunciaron para hb o max no se puede ser que sea una adaptación de este guión de george jones o que el guión de george jones lo hayan dejado ahí en un guardado por si acaso pero bueno en principio pues la película ahí está no ese guión los nuevos dioses de abadú bernay está la he puesto aquí la primera de la lista yo creo que es la que más esta se va a hacer sí o sí como director abadú bernay y escribiendo el guión con tom king que bueno esa película tengo unas ganas brutalísimas de verla yo pienso que esa va a ser una gran sorpresa yo pienso que esa va a ser un peliculón cuando salga ya lo veréis acordado de mis palabras para cuando salga dentro de por eso el año que viene no va a salir eso ya lo digo esto esto para 2022 como muy cerca esta película para 2022 bueno a no ser que nos sorprendan de repente y nos digan ya tenemos el guión y vamos a rodar ya este año 2020 así de repente pues a lo mejor para 2021 podría estar la película a lo mejor pero bueno yo tengo muchísimas ganas de ver esta película de todas las que veis aquí probablemente de que está en mi top 3 de películas que más ganas tengo de ver es esta es esta es ya tengo muchísimas ganas porque vi la serie de televisión de esta de abadú bernay la de así nos ven y me parece excelente esa serie la miniserie entonces bueno tengo muchas expectativas con esa que pasa con black hawk la de la película esta se anunció hace tiempo ya hace tiempo esto también hace a lo mejor dos años se anunció que iba a estar dirigida por steven spielberg por steven spielberg ojo ni más ni menos pero esto se ha quedado un poco en el limbo se ha quedado un poco en el limbo ya no hemos vuelto a tener noticias sobre esto o dice que le dieron ready player one warner bros le dio ready player one y se ve que después de ready player igual le dijeron oye toma quieres trabajar para dc quieres hacer una película para el dc you y le ofrecieron esta que se ve que steven spielberg ha sido una película militar y tal y le moló entonces no se sabe si va a ser el director o no porque está así después de tanto tiempo está un poco en el limbo pero lo que está claro que sí que va a ser el productor eso en principio va a ser el productor vale entonces esa película aunque por eso no tiene fecha de lanzamiento lo mismo es que pasa todo eso en la fila roja pasa eso no tiene fecha de lanzamiento pero sí que tiene steven spielberg detrás de forma oficial vale esto es oficial yo digo yo producciones oficiales esto sería como preproducciones todas estas de la fila roja son preproducciones todo obviamente bueno a ver las siguientes películas que aquí para comentar tenemos super girl por ejemplo también que me quedan por comentar de esa fila super girl se supone que esto también se anunció hace mucho tiempo hace ya creo que un año dos años por lo menos anunció esto de que tiene el guionista orel uciel que es el de clover phil paradox entonces esto es en agosto del 2018 cuando se anunció ha cambiado mucho las cosas ya sabemos que los rumores que si super girl podría ser una especie de precuela de precuela del dc 1 la película más antigua ambientada en la guerra podríamos ver la guerra de que aparece en la liga la justicia la batalla esa de los dioses y tal una ambientación de cuando llega super girl al planeta podríamos también ver una película ambientada en el presente como protagonizada con superman una especie de body movie enfrentándose ambos a brainiac eso para mí sería ideal eso para mí sería sensacional bueno esto es mucha especulación lo que estoy diciendo pero lo único que sabemos es que tenemos a un guionista de manera oficial el oren uciel y eso se ha quedado ahí un poco en el tintero pero como tenemos guionista pues yo lo he puesto en este listado ya veremos a ver si acaba desarrollándose o que acaba pasando con esa película pero bueno eso se queda ahí o lo mismo el día o jj abrams y le han dicho oye mira tenemos estaba escribiendo este el orden uciel este está escribiendo está escribiendo el guion de para super girl quieres tú dirigir esta película entonces si entra jj abrams ya sabéis que él cambiaría la mitad de la película o caminar todo el guion prácticamente entonces bueno pues veremos a ver qué acaba pasando con super que acaba pasando con ese proyecto vale qué pasa con este con último que me queda por ahí por comentar es el booster ball vale que lo gusta el gol si no me equivoco eso es esa película también le entregaron salió una noticia por ahí esto lo mire lo mire para prepararme el vídeo hoy lo mire estuve mirando ayer unos guionistas que ahora mismo no nos tengo que apuntados se me olvidó apuntar los hay unos guionistas que salieron diciendo en una entrevista de por ahí que habían entregado el guión de booster ball vale lo habían entregado entonces claro hay guionistas oficiales para películas si hay guionistas oficiales otra cosa es que guarden a lo mejor luego coja el guión y ahora no acabe convenciéndole lo que sea que estén buscando director etcétera porque hay rumores de que puedan juntarlo con con éste como se llama el azul está aquí abajo el nombre el blue beat el blue beat el vale hay rumores de que puedan convertirse en serie de televisión en vez de hacer la película todo eso vale entonces bueno este también es un poco bastante incógnita la de booster gold esta cosa mejor tiene guionistas y los guionistas los tiene otra cosa es que luego acaba y transformándose en otra cosa el proyecto pero bueno ahí están vale bueno y ya entramos en la parte de abajo del todo que bueno tenemos a fan 3 que esto se esto creo que lo dijeron unas declaraciones por ahí o era un rumor era un rumor como que tenían pensado después de hacerse a zan 2 hacerse a zan 3 como que no sé si era que la tercera película de esa zan enfrentar a black adam con con sazan creo que esa era la idea original entonces veríamos a ver que acaba pasando porque yo pienso que black black adam lo va a triunfar muchísimo en taquilla entonces en sazan 2 aunque no salga a black adam en la película vale aunque salga a lo mejor en la escena post créditos en plan click hangar en plan nos veremos en la tercera película de sazan nos enfrentaremos a él y la sazan 2 la utilicen para otra cosa a otro villano es lo que sea porque tienen otros villanos del mundo mágico ese entonces sazan 3 se rumoreaba eso que iba a ser el enfrentamiento de black adam con sazan en esa película la sazan 3 vale man of steel 2 ya sabéis que ha habido muchas declaraciones muchos rumores el propio henry cavill hice yo un vídeo hablando sobre esos temas de que el propio gendry cavill dijo que como que yo pienso que están trabajando en un guión con manos de manos estil 2 que porque gendry cavill dijo que estaban que le gustaría hacer una que fuese que tuviese continuidad con manos estil entonces lo que dice algo que estuviera más relacionado pues con la zona fantasma con brain ya con los crítonianos vale un una historia un guión más con lo que le pasó a todo y todo eso no algo relacionado más con con él con el personaje en sí vale entonces yo pienso que están haciendo la parte está la 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 tía está la que hacía de la mala de manos estil no me acuerdo como se llamaba ahora o algo así era ahora creo que era esa tía es salió que estaba entrenando en instagram puso una foto suya que estaba entrenando y puso hashtag de mano festivo algo así vamos yo pienso que se están preparando para hacer mano festivos pero todavía no lo han anunciado de manera oficial nada ni director ni guionista ni nada y los actores están así hablando muy sabes como de forma muy misteriosa entonces yo la pongo ahí porque yo pienso que sí que están trabajando en ella así de forma clandestina pero no lo no lo anuncian tenemos night wind night wind esta película también fue esto ya del 2017 estos rumores ya son muy antiguos a lo mejor y claro se supone que iba a tener el director chris mckay que este es el de lego batman también esa película no me gustó mucho a mí esa me destrozó el universo de la mañana y no me gustaba creo que robin era el hijo de batman en la película en fin total que no me esa película como es de año 2017 yo creo que yo soy eso ya está en el limbo vale eso ya yo creo que está guardado en un cajón y eso ni se abre ese cajón no pero bueno ahí está y luego tenemos los rumores de la liga la justicia oscura dar justin league dark que ésta sí que está más cerca de los rumores actuales vale aunque aquí dicen que estos rumores vienen dándose desde el año 2016 y tal o sea desde hace muchísimo tiempo lo que se viene hablando que si guillermo el toro quería estar detrás de este proyecto y todos estos temas pero hoy en día todavía se está hablando de esta película todavía y últimamente ya sabéis que se ha hablado se me ha olvidado meter aquí el constantín porque bueno constantín habría que ver si formaba si formaría parte o no del dc yu hay constantín 2 constantín 2 con que ya no rips entonces esa película habría que ver si formaría parte del dc yu no la metería que a lo mejor en los rumores y ya está habría que meterla y los rumores porque de manera oficial no tiene ni director ni guionista ni nada vale pero bueno que constantín también es eso constantín no se está hablando de tal y la liga de justicia oscura pues aquí tiene tiene papeletas de que están pensando en ella bueno blue beetle por la película de blue beatle ya sabéis lo que lo que pasa esta película también se anunció en 2018 que estaba creo que tenía el guionista de gareth dunett alcozer dice y que iba a ser una película de latinos y tal de con actores latinos bueno estos del año 2018 de noviembre del año 2018 entonces no sé yo que habrá pasado con ese proyecto no lo sabemos pues ya digo que lo están mezclando con booster ball que si usted gol puede servir para introducir a blue beatle y para para juntar esos dos personajes y tal y también se habla de lo mismo con plastic man con plastic man también se decía algo así como que querían hacer por eso una especie de deadpool un personaje así de risas con mucha comedia y tal esa película es un puro cachondeo tendría que ser un puro cachondeo de plastic man y esto también se anunció en diciembre de 2018 se ve si como veis en esa época se anunciaron un montón de películas a finales de 2018 por ahí por esa fecha se anunciaron un montón de proyectos de warner lo que pasa es que se ve que claro muchos de ellos se ve que habrán continuado y otros que no porque después de la salida de aquaman yo pienso que todo es empezó a cambiar luego la salida de aquaman cambiaron muchos de esos proyectos o lo que fuera ahora estamos viendo que las intenciones que tenían de hacer películas ambientadas según el tono de los personajes como sazán que es una película más juvenil aves de presa tiene clasificación r es una película muy gamberra muy gamberra con esas clasificaciones reconcord con drogas cosas así vale violencia luego tenemos aquaman y wonder woman que son unas películas más estilo heroicas vale más desenfadadas sin llegar a ser juveniles pero son más desenfadadas tal y bueno según el tono de los personajes pues intentar tirar por eso es que luego tenemos el joker que directamente clasificaciones brutal no mucha violencia una batman tiene que ser una película oscura etcétera etcétera no pues entonces bueno escuadón suicida también va a ser una película gamberra rollo de ese estilo de james gam que le caracteriza pues pues bueno en principio veremos a ver que acaba pasando con todos estos proyectos que dicen que tienen pensados y bueno pues aquí la de plastic man se supone que tiene a la guionista amanda y doko se ve que anunciaron esa guionista vale pero es que claro estaréis pensando pero si tiene guionistas porque lo has puesto ahí abajo en los rumores no porque yo en la fila roja pongo los que tienen los que tenían guionistas porque estos proyectos yo los veo tan antiguos vale lo de booster ball es algo más reciente por eso lo he puesto ahí porque se viene rumoreando aunque realmente lo de booster ball está muy unido a blue beetle no por lo que lo que os he dicho que las últimas noticias creo que son que booster ball iba a introducir a blue beetle en su película luego ahora se dice que booster ball va a convertirse en una serie de televisión a lo mejor para hb o max a lo mejor se lo están planteando entonces por eso lo he puesto en esa fila porque le veo que porque está más caliente en el proyecto los proyectos de abajo a partir de night wind de la imagen de en agua y para allá todos los proyectos para mí están súper fríos están súper fríos entonces no creo que se llega a hacer una película en solitario de plastic man aunque se anunció en diciembre de 2018 con la guionista amanda y doko yo creo que ese proyecto ya está cancelado o vamos que no está pensado que no están pensando hacer vale bueno espero que me hayáis entendido con todo esto de lío de todas es que muchas películas para comentar y al final y al vídeo de media hora bueno película de death stroke también esto se queda en el tintero porque en principio iba a ser el director gareth evans que esté conocido por de raid y tal con joe manganello y ojalá ojalá retomasen este proyecto pero esto ya es de octubre 2017 vale entonces ya estamos hablando de 2017 igual que la película está de lobo que también es un proyecto que creo que se anunció por 2016 o por ahí vale esto realmente lo de lobo creo que se viene rumoreando de mucho casi habitualmente sale sale por ahí lo de lobo y tal pero no no tiene nada por ahí vale no tiene no tiene nada no tiene ningún fundamento así creíble yo creo vale y luego la película de cyborg que esto que lo único que había confirmado era con que bueno que sí que creo que warner bros lo anunció de manera oficial en alguna comic con de esas creo que estaba enlistada en la película y que se supone que iba a salir en 2020 pero ese proyecto se quedó cancelado totalmente después de la liga de justicia así que por nada señores esas han sido todas las películas hemos repasado todas las películas que hay anunciadas aquí todo lo que hay en preproducción y tal yo lo que diría es eso de todas las películas que yo creo que sí que están en preproducción son estas dos filas de aquí vale o sea que sí que están produciéndolas en ese caso tendríamos 14 son 7 en cada fila 14 películas en producción vale entonces de esas 14 películas de lo que yo os he contado pues habrá uno que diga pues yo no me creo tal lo de booster wall yo pienso que eso ya está frío o lo de super girl yo creo que no creo que lo van a hacer los green lantern también lo veo muy frío tal ese cuanto bueno vale pues entonces da igual si tienes 14 de 14 películas le quitas dos o tres de esas que no tenéis confianza y macho quedan un montón de películas por ver o sea tenemos un montón de películas por delante como por eso 12 películas por delante que seguro que van a salir de estas películas 612 seguro van a salir y vamos son maravillosas tío yo veo este este esta fase 2 del dc you y a mí vamos me flipa muchísimo me flipa muchísimo lo que pasa es que parece que hay gente que porque falte superman y batman está ahí ahí no como que no se sabe si vas formar del 11 ya hay gente que tira toda la mierda pero tío que estáis viendo los peliculones que van a salir del dc you o sea por favor hay unos peliculones y sobre todo el año de aquaman 2 con flash y sapa o sea ese señor vamos a flipar y la de nuevos dioses esperamos a ver cuándo sale ese peliculón también bueno por las señores yo tengo muchas ganas de ver estas películas a ver cuando van anunciando las esas que falta por anunciar y a ver si nos enseñan cositas y actores así va el reparto y cosas bueno pues nada señores este es el vídeo que os prometí espero que os haya gustado vale recordar darle like si se ha gustado el vídeo muchas gracias por verlo espero que se haya pasado un buen rato y nada más señores recordar hacerle caso al señor yoda si todavía no lo habéis hecho suscribirte deberías joven padawan si todavía no lo has hecho suscribirte que deberías que la fuerza se acompañe y buen destino 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 Gracias por ver el video.